Esa cosa si viene tan buena que tenemos nunca es, es una copita de vino para celebrar la matanza. Venga, esta es vuestra salud, amigos. Qué frío, qué parece. Qué rico, está muy frío, hay que calentar el estómago, la garganta. Qué rico está. Amigos, mirad, ahora para acompañar esa copita de vino, vamos a preparar una chichanda. Vosotros diréis una chichanda acá, eh. Pues mirad, aquí se le dice en cabra y sobre todo en mi familia y en mi entorno se le llama esto la chicharra. Mirad, la carnecita ya la tenemos ahí puesta. La hemos picado un ajito por encima y le hemos puesto su pimienta en grano. Pues ahora lo cerramos y un chorrencito de vino la hemos puesto. Ahora lo cerramos, lo cerramos así, este laito de aquí se lo ponemos así, así. Y ahora lo metemos en la grasa de fuego, ahí en la chimenea, en la grasita del agua, pues lo metemos ahí y se nos hace al horno. Y eso está, es estupendo. Antiguamente no existía el papel de esterar bar, había papel de estraza. Pero hoy como no tenemos papel de estraza, pues lo estoy haciendo del papel de estraza. Había que mojarlo, humedecerlo. Se humedecía con el mismo vino el papel de estraza. Y una poquilla de agua a mojar las manos y era estupendo. Eso está estupendo, exquisito. Fue una cosa más antigua y muy casera. Muy casera, muy antigua. Pero en mi casa como se ha hecho toda la vida patanza, pues yo estoy acostumbrada a estas cosas y la verdad es que me encantan. Me encanta hacer yo mis embutidos y hacer mis lomos y hacer mis costillares y hacer mis cosas. Porque me gusta mucho. Así que ya está. Bueno, ahora cuando usted la chicharra termina, os la mostraré. Y también aquí, mira, ya tenemos aquí, porque ahora vamos a embutir el chorizo. Mira, las tripas de cegro, ¿ves? Las tripas de cegro, que se complan con el mazo. Y ahora tú las cortas al tamaño que tú las quieras. Tengo una tripita así para que salgan nuevos días chorizos, ¿ves? Salgan nuevos días chorizos. Pues esto se limpia, se tiene que lavar muy bien con vinagre, con sal gorda y con cascos de limón. Y harina. Yo le pongo también salina. Y le doy por lo menos 6 o 7 clavados. Le doy. Las vuelvo. Les vuelvo a dar otro o tres lavados. Después las vuelvo otra vez con agua calentita. Y así se averigua, ¿ves? Y ya está. Que da gloria verla. Ahora ya, pues embutimos el chorizo, ¿ves? Ahora cogemos así. La metemos aquí en el... Es que todo esto tiene trabajo. Y hoy, como no queremos trabajar mucho, que digamos, pues... Preferimos ahí comprarlo a la tienda. Pero estas cosas son más naturales, son más sanas. Y ves lo que te comes. Y además que para mí, como ya sabéis, amigos, para mí la cocina, pues, es una creación. Hacer algo nuevo y a mí me encanta. A mí me encanta. Vamos a ver si... Aquí tenemos ya la masa del chorizo, ¿ves? Mira. Enfoca. Enfoca que de las amigas lo vean. ¿Ves? Aquí ya la tenemos aliñada desde la noche. Con su pimentón. Su poquito de ajo. Su corneta. Su sal. Eso es lo único que lleva el chorizo. El chorizo no lleva nada más que sal. Pimienta. Pimentón. Y corneta. Aquí estamos ya atando. Con los atajeros que he cortado de algodón. Ya estamos atando las tripitas. Para los salchichones. ¿Ves? Se le he echando un nudito. Ahí. Ya está eso. Otro. Todo esto es artesanal. La corona requiere su tiempo. Pero después, cuando te acabe el salchichón, va a una cosa hecha por ti, como yo os tengo dicho. Y no es lo mismo que se compra. Al final, me tendré que dar la razón. Porque... ¿Vale? Ya sí la vamos haciendo. Una corona. Los costillales los habéis echado en agua, hay que dejarlos en agua un poquito que se deshable. Ahora echarlos en adogarlos, tenemos que echarle el rinitón, la pimienta, el orégano, para hacer las costillas en adogo. Si habéis echado en agua, me gusta echar las costillales en agua, un rato, y eso hagan esto. Ahora después, cuando lleguen un ratito en agua, se sacan y ya los partimos y se adogan. Se le pone el pimentón de bueno, se le pone el orégano, se le pone la pimienta, lo dejamos esta noche que tomen el aliño y mañana por la mañana, el aceite, en el tarot grande con el aceite, pues los mareamos y ya a la bolsa, eso está buenísimo, las costillas y el adobo están buenísimas. Y lo mismo, el lomo también lo ponemos así, eso está buenísimo. Y la asadura, pues también la ponemos así, porque después tenemos asadura para hacer champaña, para comer un plato de asadura frita y todo eso lo dedicamos a estilo antiguo, a estilo natural. Y ya mismo, teniendo la matanza, es igual. Y tiene uno la satisfacción de comerse unas cosas hechas por uno. que es lo mejor que hay, hacer uno las cosas, porque vean lo que le ponen y cómo lo hace. Hombre, mientras que pueda, el que no pueda, pues tiene que comprarlo y ya está. Lo vamos a hacer. Pero si puedes hacerlo, lo mejor vas a hacerlo. ¿Este tiene trabajo? Pues sí, pero lo mirad, yo disfruto haciendo, trabajando las cosas de comer. Y como tengo también aquí a la familia que me he hecho una mano y me ayuda, pues hombre, porque sobra, me podría hacerlo esto. Pero claro, tengo aquí a la familia, me ayuda. Una matanza tiene mucho trabajo, una matanza tiene mucho trabajo, mucha mano de obra y mucho y mucho personal que tienes que tener aquí bien vinculado. Ya está. Luego, cuando terminemos, vamos a hacer esta noche guñuelos con chocolate para sanar. Cuando terminemos de esto, vamos a hacer unos guñuelitos, como vienen en el libro, con la receta que viene en el libro y verás que bueno. Verás que bueno. Nos van a salir, cerramos eso. Y una chicharra de chorizo que tenemos que comer. Ahí en la candela, mira, ahora la liamos. La liamos en su papel y lo metemos ahí en la grasa. Mira, y hacemos una chicharra que eso es riquísimo. Y nos las comemos con una copita de vino. Mira, y eso es un manjar. Eso es un manjar. Y ya está. Lo vamos a hacer. Amigos, yo sé que vosotros muchos no tenéis posibilidad de hacer matanza, pero por lo menos veis cómo se hace. Ya está, el que te dé la posibilidad, pues que la hagas. Yo les recomiendo que lo hagas. Que tiene mucho trabajo. Pero que te acabe una cosa hecha por ti, a tu gusto y de confianza. Y ya está. Muchas gracias, por hablar ya. El que te disto.